¡Hola! ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a este especial de Informe Somos que tiene que ver con el tema del momento que sin lugar a dudas son los Juegos Olímpicos Hoy te proponemos compartir una entrevista que hicimos con Florencia Cordero, periodista de Mar del Plata que está cubriendo los Olímpicos para diferentes medios y a quien le agradecemos por supuesto su participación en este informe y ella nos cuenta cómo es la cotidianeidad no solamente de los deportistas sino también de los periodistas que están haciendo esta cobertura Estamos con Florencia Cordero creo que está nada menos que en Tokio y queremos que nos cuente un poco ¿Cómo es esta experiencia? Vos Flor, que tenés tanta experiencia en otros Juegos Olímpicos ¿Qué diferencias encontraste en este tan particular de Tokio 2020? Muchísimas diferencias porque son Juegos Olímpicos de emergencia por la pandemia sobre todo hay muchas limitaciones Es verdad que hablando con los atletas y tanteando un poco cómo es el estado de ánimo de ellos en una situación tan particular los que lo viven por primera vez lo están disfrutando y les parece todo perfecto y brillante y es muy excitante la experiencia en sí pero también como me pasa a mí que ya cubrí otros Juegos y a los deportistas que ya tienen la experiencia sí notan que las limitaciones son muchas y sobre todo se pierde el espíritu de los Juegos por una cuestión que no hay público en los estadios entonces nosotros acá estamos en el centro de prensa del Saitama Super Arena donde se disputa el básquet y es un estadio para 37.000 personas está vacío no hay posibilidad de que se escuche un sonido de una persona real sí hay una especie de sonido ambiente de fondo como para que el silencio no sea tan penetrante y ni siquiera público japonés porque hasta último momento se manejaba esa posibilidad de tener un aforo de 10.000 personas en los estadios y que sea público local entonces esto hace que la ciudad de Tokio en sí no viva los Juegos porque los ciudadanos no tienen acceso a ningún tipo de competencia no pueden estar agruparse para ver a los deportistas o aunque sea mostrar una bandera o un reconocimiento están ajenos totalmente a toda la actividad y la burbuja olímpica también tiene sus limitaciones nosotros como periodistas nos movemos de un lado a otro en micro oficial de la organización y ni siquiera podemos tener contacto con ciudadanos locales para hacer una entrevista y esto está establecido en un plan de actividades que tuvimos que completar previamente para que nuestros movimientos estén directamente totalmente seguidos por la organización y el gobierno de Tokio para evitar que los extranjeros que llegamos acá en todo caso de tener el COVID de no expandirlo entre los ciudadanos locales por eso, por ejemplo no podemos usar el transporte público que, bueno, esto es hasta el día 14 desde el ingreso a Japón y esto también hace que se complique bastante el traslado porque, bueno, hay muchas cosas que tienen que ser aceitadas y que al ser juegos de emergencia y si a esto le subas el calor que ya los deportistas lo han dicho el mismo Novak Djokovic fue el que levantó la voz en ese sentido y hasta físicamente sufrió mucho el calor y su cuerpo lo pagó caro estamos hablando de 37 grados con mucha humedad los deportistas están sufriendo esas altas temperaturas nosotros también en los traslados de cualquier manera uno no deja de sentir admiración por lo que hacen los deportistas con estas condiciones y sobre todo me parece que hay algo que va a quedar para el recuerdo de los atletas que es esa sensación de miedo de que les deja fuera el COVID en caso que el testeo diario le dé positivo ya le pasó a Germán Chiaraviglio en salto con Garrocha lamentablemente no pudo competir quedó afuera de la competencia por esta situación y se genera como una psicosis en todas las delegaciones porque incluso hay una aplicación obligatoria que detecta los contactos estrechos de casos positivos de COVID entonces en el mismo comedor donde están todos los atletas si hay uno que tiene COVID y alguien permaneció con él más de 15 minutos la aplicación lanza una alerta esto implica separarlo de la villa hacerlo un testeo si es negativo continúa si es positivo queda en un hotel aislado y con esto se convive en el día a día y para los atletas es una presión extra que lo saca de lo que es el objetivo mismo de competir entonces esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de analizar los resultados Claro va a ser muy distinto a todos los demás evidentemente es un juego olímpico único mostrarnos ese lugar donde estás porque vos nos mencionaste que es tan especial pero se lo ve especial incluso a tu espalda Sí es un centro de prensa que tiene además todas las medidas que están vinculadas con el COVID todos tenemos que tener barbijo todo el tiempo están trabajando todos los colegas en esas condiciones nosotros por supuesto cumplimos con todas las medidas y también hay mamparas en lo que son los escritorios de trabajo a los costados y de frente para que haya la distancia que tiene que haber incluso hay lo que son estos papeles humedecidos con alcohol para poder pasar cada vez que uno está acá y en todo caso se levanta tiene que sanitizar también este lugar y bueno así se van haciendo todas las cosas como para que no haya nada ligado al azar que no quede nada contaminado entre comillas entonces bueno también nosotros convivimos con eso como lo hicimos en Argentina hasta que nos vinimos pero todas las medidas acá se tienen que cumplir a rajatabla en cada uno de nuestros movimientos así que para nosotros también es bastante incómodo es complicado tenemos acceso a charlar con los deportistas en la zona mixta pero con distancia con el famoso palito de selfie estirándonos para poder grabar no hay otra forma de estar en contacto con los atletas que no sea a través de esa distancia y por supuesto también acá mismo en la sala de prensa un metro de distancia con cada uno de nuestros colegas que está trabajando en este mismo ámbito por eso digo que es bastante estresante como ha sido la pandemia para todos nosotros desde el día uno y también lo es para nosotros que hemos tenido que cumplir muchos requisitos para poder estar acá incluidos los testeos que también los tenemos que hacer diariamente acá en ya una vez llegados a Tokio el test de saliva que se hace en el centro de prensa hay una sala específicamente dedicada a entregar unos tubitos en donde tenemos que poner la saliva para ser testeados y además te dicen si da negativo no te dicen nada no pasa nada no te comunican nada si te da positivo tenés que dejar de trabajar y aislarte 14 días en un hotel a costo de la organización porque bueno esto también está previsto pero la realidad es que con eso se convive todo el tiempo para nosotros también corren las mismas restricciones en ese aspecto y yo también tuve que hacerme hisopado antes de salir de Mar del Plata para poder ingresar a Tokio y pasando por eso uno dice bueno si lamentablemente te da positivo te quedas afuera de la cobertura imagínate para el atleta que trabajó cuatro años cinco años para una marca y está pendiente todos los días el resultado el test de saliva para saber si puedes seguir compitiendo o no así que son condiciones particulares que hacen que sea esto una situación tan atípica que los juegos no van a ser exactamente recordados de la mejor manera no claro que no se le suma al estrés de lo que es la competencia misma y esto que decías vos de la preparación de tantos años el estrés permanente y diario de saber si ese test te da determinado resultado para ver si podés o no demostrar lo que venís trabajando durante tanto tiempo es terrible sí yo considero que está estrictamente relacionado con lo que está pasando con los resultados y bueno el ejemplo de una deportista de Mar del Plata como Belén Caseta que tuvo una contractura en el medio de su prueba en el atletismo olímpico y bueno es una carga son muchas cosas y eso se nota me parece que también tiene que ver con todo lo que se está viviendo insisto también hay una cuestión que tiene que ver con la preparación de los atletas argentinos que ha sido diferente al resto del mundo que quizás siguieron compitiendo nosotros tuvimos pará largo y ahí se nota en la cancha en cada deporte está pasando que no tenemos buenos resultados y Argentina en ese sentido viene retrasado claro que sí bueno te saco del estrés te saco de toda esta situación tan rara y tan atípica de los juegos para preguntarte por la tecnología porque yo veía las imágenes que vos subiste por ejemplo de un robot tirando al aro una locura sí la tecnología japonesa trajo para atractivo en el entretiempo de los partidos de básquet para mostrar a través de la televisión un robot que tira al canasta y no tiene tanta efectividad por ser un robot erra bastante es verdad lo ideal sería que sea efectividad perfecta pero es impresionante impactante porque es como un ser humano es una persona es un robot humanoide que flexiona las rodillas como un basquetbolista extiende los brazos tira al aro imitando la mecánica humana exacta y tira desde distintas distancias y bueno lo más impactante es cuando acierta el lanzamiento más alejado y hasta levanta los brazos y saluda al público para un costado y para el otro y bueno uno piensa que estas cosas son de exhibición pero cuánto cuánto falta para que cada una de estas máquinas reemplacen el trabajo humano no en el básquet específicamente porque no me veo que haya en un equipo de básquet robots contratados en lugar de jugadores pero acá si hay mucha máquina que resuelve todo desde cambiar dólares por yenes que se hace en un segundo y no tenés que hacer fila y no tenés que hacer nada extraño como puedes cambiar en una casa de cambio específica acá una máquina te da y no corres ningún riesgo no te va a tragar la máquina el billete como uno puede pensar en Argentina ¿a quién le reclamo? después también cosas que tienen que ver con la tecnología aplicadas a la vida cotidiana desde sacar el jabón para lavarse las manos de una máquina que hace ruido para sacar el jabón hasta no sé todo lo que estamos viviendo por ejemplo para evitar las colas para comprar el merchandising oficial de los juegos directamente hay una máquina expendedora de suvelis entonces pones un billete o la tarjeta de crédito elegís en la pantalla tocas con la mano todo táctil el producto que querés y te cae por ejemplo una taza de los Juegos Olímpicos y ya la pagaste y la llevas y no tenés que hacer cola y además como hay restricciones por el COVID en el ingreso a los locales hay filas largas y se pierde mucho tiempo entonces acá la tecnología está al servicio de la gente después bueno aparte capítulo aparte de la tecnología en los inodoros pero bueno eso todavía no lo pude no lo pude desentrañar mucho tiene tantas funciones que me excede eso cada uno que viajó y que lo probó dice que es no hay vuelta atrás de eso es como que es impresionante sí la verdad que a veces abruma la tecnología pero la idea de los japoneses es que le haga la vida más fácil a la gente así que esa es la idea en cuanto a poder explotar lo mejor que puedan la tecnología en todos los ámbitos y en este momento se debe haber vuelto fundamental porque obviamente evitás el contacto con otra persona con lo cual reducís el riesgo de contagio pero al mínimo sí por supuesto de cualquier manera hay una realidad que en Japón por ejemplo a cifras de hoy en Tokio viven 13 millones de personas y solo en Tokio estamos hablando de la capital del país 13 millones de personas y estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 casos de COVID diarios que si uno compara y hace números no es un número tan elevado lo que pasa es que también la cultura hace que por ejemplo esto que a nosotros nos cuesta tanto que es no abrazarnos no besarnos estar con distancia esto para para el japonés es normal es directamente que la vida cotidiana es hacerse la reverencia saludarse abrazando la cabeza y eso es todo todo el contacto que tienen y por eso no nos dejan usar el transporte público porque consideran que ahí puede ser un poco más de contagio por la cercanía si se viajan ahora pico bueno esa es una imagen muy vista de Tokio que los trenes están excedidos y cargados de pasajeros pero bueno esto no pasa a toda hora pero los organizadores han decidido que esa sea una limitación importante no moverse en el transporte público para evitar tener contacto cercano con la gente lo mencionabas un poco al comienzo pero me gustaría profundizar un poco en esto de cómo llegan los atletas argentinos en cuanto a preparación en esta situación tan particular sabemos que les ha costado muchísimo entrenar y ni hablar de juntar la plata para llegar a viajar que fue también otro paso muy difícil sí sin dudas creo que para para Argentina hay hay muchas cosas que los atletas se replantean y hay una cuestión fundamental que bueno el tiempo lo dirá y se verá cuando terminen los juegos pero hoy los atletas argentinos tienen otra carga más que es no saber si pueden volver al país por la limitación de los vuelos entonces no es una cosa menor el atleta tiene un desgaste mental físico se ha preparado para llegar hasta acá tiene que competir todo lo que ya mencionamos la pandemia el calor las limitaciones el miedo a contagiarse todo lo que ya dijimos y cuando termina de competir la atleta no sabe si su vuelo va a estar aprobado o no para volver a Argentina lo que más quieren ellos es terminar cumplir con esto disfrutar de todo lo que se pueda mejorar sus marcas o conseguir una medalla un diploma un buen resultado y volver a casa eso es lo que lo que están esperando porque ha sido tan desgastante y si bien bueno las autoridades dicen que está garantizado el regreso de todos los argentinos que participan de los Juegos Olímpicos hasta que el vuelo no sale realmente no hay ninguna certeza entonces a veces charlando con los atletas veo acá en Tokio que muchos dicen tanto sacrificio para qué si vale la pena si el gobierno no apoya si esto da pulmón a veces pasa que son esfuerzos personales y espero que para muchos sea reafirmar su vocación con el deporte y que no sea el final porque a veces uno pone en la balanza y piensa algún atleta después de todo esto va a bajar los brazos y va a decir ya no me dedico a esto porque que se haya postergado un año hizo que muchos estén al límite desde lo mental lo psicológico y lo físico para llegar a estar acá entonces después de esto hay que ver qué pasa hay algunos que se lo han tomado bien otros bastante cargados emocionalmente ha sido una prueba muy fuerte de todo punto de vista y que seguramente va a traer consecuencias va a ser como una una bisagra en el deporte argentino que esperemos que si se moviliza algo sea para mejor y para cambiar porque aparte a todo esto se le suma el hecho de que con el aislamiento que tuvimos acá en la Argentina también hubo muchos atletas que no han tenido la oportunidad de poder entrenarse como correspondía porque el encierro hizo que no pudieran salir al exterior a hacerlo claro y muchos también atribuyen los resultados que no son de todo buenos a esto que creo que está íntimamente relacionado también si de repente a Argentina le toca competir con un país que tuvo competencias que a nivel internacional siguió un recorrido que se midió con potencias que tuvo un roce importante en la previa no es lo mismo que llegar directamente como se pudo desde Argentina a tratando de hacer lo mejor posible desde entrenarse en casa a tratar de hacer algunas cosas que tengan que ver con esfuerzos personales para poder llegar a una preparación acorde por eso también y otra cosa que me parece increíble por ejemplo Delfina Piñatielo una de las esperanzas argentinas en la natación que vino acá a competir con todos los honores debutando siendo tan joven y no le fue bien pero eso no quiere decir que no sea un excelente deportista y que no haya hecho todo lo posible para llegar hasta acá y más también estuvo a punto de dejar de nadar en prena pandemia porque se consideraba o sea la pandemia hizo que todos dudáramos de nosotros mismos Delfina Piñatielo realmente no sabía si estaba para ser una nadadora de elite porque había dejado de ser quien era porque no podía nadar durante la pandemia y tuvo que cerrar sus redes sociales porque la criticaron tanto por no conseguir supuestamente los resultados que tenía que conseguir que tuvo que salirse de las redes sociales para no sufrir el acoso de los argentinos que no entendían que cómo no podía ser que no tenía una medalla entonces eso también es otra de las cargas con las que los deportistas están lidiando hoy acá Encima sobre todo lo que están padeciendo tener que bancarse la crítica terrible la verdad es insólito siempre esto de querer que o los que dicen fueron de vacaciones a Tokio para qué van a representar al país y no consiguen nada bueno esa es la crítica fácil de las redes sociales que siempre está mal pero en este contexto es mucho peor porque el atleta está vulnerable está muy sensible y tal vez un comentario de alguien que lo hace por diversión sentado desde la casa sin saberlo le hace mucho daño al deportista que hoy no la está pasando tan bien bueno antes de dejarte liberada de nosotros para que pueda seguir trabajando me voy más al aspecto cultural a la comida cómo te manejas con la comida porque es algo tan diferente sí la situación se reduce a algo muy sencillo como extranjeros no tenemos acceso a comer afuera por ejemplo no podemos sentarnos en un lugar no está permitido nosotros no se puede hacer turismo no podemos estar dando vueltas por la ciudad como si fuera una situación normal entonces vamos a lo fácil vamos a un supermercado estándar que son algunas cadenas que son de Estados Unidos que están acá y con lo envasado que más o menos podemos entender de qué se trata ahí vamos porque si lees en japonés seguramente vas a cometer algún error o te vas a arrepentir entonces vamos a lo seguro y por ejemplo en la sala de prensa no hay muchas opciones acá hay un un lugar que vende comida y bueno son es un menú que es mínimo tienen bueno para hacer una para que se entienda fácil acá se venden vasos con fideos tipo sopa ramen que tiene algo de comida de mar unos fideos que se calientan en el vaso y bueno y con eso zafamos esto esto está unos 300 300 yenes que serían como 3 dólares ese sería el precio como para una comida que para nosotros todo es caro como sea que hagas la cuenta siempre va a ser caro pero vamos zafando vamos zafando también es cierto que entre una cosa y otra uno va viene y mira justo acá están comiendo instant ramen ahí está son fideos que están en el vasito y algunos lo comen con palitos nosotros con tenedor de plástico claro y con eso nos arreglamos y vamos pasando el día pero esto tiene también las excepciones no podemos sentarnos a comer en un lugar y pedir un plato o probar el real sushi de Japón porque bueno dicen que acá está el verdadero sushi son cosas que no podemos hacer porque no no está permitido lo que quieren hacer es mantener la burbuja olímpica lo más cerrada posible quiere decir que no podés hacer como acá que pedís el delivery de última y te lo traen al centro de prensa no y esa es una opción en el caso del hotel por ejemplo cuando apenas llegamos la directiva era los periodistas tienen que estar en algunos casos encerrados tres días con posibilidad de salir solo 15 minutos y avisar en la recepción la hora de salida y la hora de llegada solo para ir a comprar al supermercado entonces ahí como para ir tirando si se podía pedir comida pero bueno también es un poco más arriesgado porque la barrera de la comunicación es toda una cuestión ¿qué pido? ¿cómo lo pido? claro porque una cosa es señalar en un menú una foto y otra cosa es llamar por teléfono y pedir delivery y no sabés muy bien si tú entiendes lo que estás pidiendo y tampoco vos sabés bien lo que estás pidiendo y el precio y la forma de pago y todo bueno la comunicación hay mucha gente que entiende y se puede expresar en inglés aquí en Japón pero hay otra tanta gente que no entonces no es tan sencillo y también otra cuestión es que por el tema de la pandemia muchos voluntarios renunciaron a su tarea antes de empezar muchos están como improvisando porque no están del todo preparados entonces cuando uno trata de ir de un lado a otro preguntar tratar de moverse y acomodarse no siempre el voluntario tiene la respuesta que uno está esperando entonces también eso se hace más engorroso y suma también a la barrera de la comunicación con el idioma ¿Para cuándo tenés previsto la vuelta a Mar del Plata? Bueno yo estoy igual que los atletas si todo va bien el 10 de agosto cuando terminan los juegos ya emprendemos el regreso pero a esta hora los vuelos están ahí a la espera de confirmación teniendo en cuenta el equipo permitido de regreso de residentes argentinos al país Así que ahí estás cortando clavos también vos todos los días Sí igual no hay tiempo mucho de replantearse las cosas ni de pensar ni de preocuparse por anticipado porque acá todos los días es una vorágine interminable que no para nunca con el calendario deportivo con las situaciones de los argentinos con la cobertura en sí salir al aire en la radio en televisión escribir y bueno se hace una vorágine muy intensa que no te da tiempo ni a pensar Aparte uno lo ve por la tele y vos en la tele vas viendo que van de una disciplina a la otra claro es un cambio de cámara nada más ahora ustedes cómo hacen porque en simultáneo hay muchas disciplinas sí también parte de la intuición y de saber elegir qué es lo más importante en el día uno tiene por supuesto ya la grilla marcada en cuanto a la competencia de los atletas de Mar del Plata y eso es innegociable pero también van surgiendo cosas o se superponen algunas competencias deportivas y ahí hay que elegir de hecho bueno sí sí pasa todo el tiempo pero bueno en caso mío el básquet es una fija siempre voy a estar cuando esté jugando Argentina en el básquet y también bueno estuvimos sí sí ya estuvimos con todos los marplatenses que compitieron arrancamos con Horacio Ceballos en el tenis estuvimos por supuesto desde el inicio con el básquet con Luca Vildoza con Patricio Garino y con Facundo Campasso que también es marplatense estuvimos marplatense por adopción estuvimos en el surf con Lely Uzuna que fue el histórico debut del surf en los Juegos Olímpicos y Fernando Aguerre el dirigente de la Federación Internacional que logró que estuviera en el mundo olímpico y con Belén Caceta en el atletismo que también no tuvo lamentablemente su mejor día para su prueba y bueno son los marplatenses del beach volley también que de alguna manera nos representan las chicas Ana Galay y Fernanda Pereira que se entrenan y viven en Mar del Plata aunque no son nacidas en la ciudad Pablo Bernardi que es el entrenador y preparador físico de la dupla de beach volley masculina de Qatar y que también tiene posibilidades de una medalla Pablo del Coto entrenador de los varones del beach volley toda gente de Mar del Plata que trabaja mucho para poder llegar hasta acá y ser parte de este grupo deportista del beach Florencia Cordero casi media hora de charla tuvimos casi sin darnos cuenta porque nos has paseado absolutamente por todo lo que está sucediendo ahí en este Tokio 2020 en el cual todos estamos tan expectantes y tan atentos y hemos logrado que los olímpicos se metieran en nuestras casas absolutamente por completo así que te quiero agradecer muchísimo pero muchísimo por esta charla y por haber dedicado este tiempo a charlar con nosotros mil mil gracias encantada de estar en contacto con ustedes y hay tanto para contar y a veces bueno es interesante poder mostrar lo que estamos viviendo acá más allá de lo que se puede llegar a ver en Argentina con las competencias en sí y bueno será una gran experiencia para todos para nosotros para los deportistas porque estos sin dudas no son juegos convencionales con todo lo que está pasando así que el aprendizaje personal y profesional es para todos muchas gracias gracias a ustedes nos vemos allá hasta aquí llegamos con este especial de informe somos en esta entrevista que pudimos hacer junto a Florencia Cordero periodista de Mar del Plata que está cubriendo los Juegos Olímpicos para diferentes medios como te decíamos hoy y quien ha puesto lo mejor de sí para poder hacer con nosotros esta nota pese a las diferencias horarias que tenemos con Tokio pero logramos comunicarnos igual y hacer esta entrevista que nos permitió mostrarles a todos ustedes cómo es un poco el detrás de escena de estos Juegos Olímpicos tan especiales por la pandemia así que les agradecemos mucho por estar allí del otro lado y nos volveremos a encontrar en un próximo Informe Somos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!